Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Las imágenes simulaban una película de acción. Un grupo de hombres encapuchados se tomaba el estudio principal del canal TC Televisión en Guayaquil, Ecuador. Uno de los maleantes apuntaba en directo al presentador del noticiero que intentaba mediar, mientras la transmisión continuaba con su emisión en vivo, una evidencia de que el interés de la banda criminal era sembrar el terror a través de la pantalla en todo el país. En el plató, todos los trabajadores eran obligados a tirarse al suelo, unos temblorosos y otros entre lágrimas, pero todos reducidos a su mínima capacidad. Y a uno de los colaboradores, otro de los asaltantes le metió en la bolsa del pantalón un paquete de dinamita. Ese fue solo uno de los hechos violentos que reportó Ecuador la tarde del 9 de enero. En el suceso de TC de Guayaquil, se logró la liberación de los rehenes y 13 de los sujetos armados fueron detenidos. Ese martes, también grupos armados incursionaron en universidades y otras instituciones públicas. Hubo saqueos en Quito y un tiroteo en el pleno centro de la capital. Las acciones delincuenciales en esa nación suramericana, que padece un feroz aumento de las células del narcotráfico, se produjeron tras el anuncio del presidente Daniel Novoa, quien había decretado 24 horas antes un estado de excepción, luego de registrarse episodios de violencia en seis cárceles del país, que conllevaron a las fugas de dos cabecillas del narco y secuestros policiales. Los hechos, que llegaron en bucle tal cual como si se tratasen de un golpe comando, obligaron a Novoa a declarar a su país bajo conflicto armado interno para enfrentar a los marcos y al crimen organizado transnacional. En el comunicado, identificó a más de 20 bandas y ordenó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones militares para neutralizar a esos grupos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, hablaremos sobre el caso que vive Ecuador a manos del narcotráfico. Marlin Balmaceda consultó con expertos en seguridad, analistas políticos y periodistas reconocidas para analizar este tema durante esta edición titulada Ecuador frente a la encrucijada del narcotráfico y el crimen organizado. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. El 8 de enero de 2024, Daniel Novoa, el presidente de Ecuador que recién asumió la presidencia de ese país, emitía un mensaje a la nación sobre las acciones a tomar ante la inseguridad que se vive. Novoa reaccionaba decretando un estado de excepción que durará 60 días para hacer frente a la ola de violencia registrada en varias ciudades que han puesto a tambalear a las fuerzas de seguridad hasta en las cárceles de donde se han escapado dos cabecillas del narcotráfico, el mal que se ha esparcido por Ecuador generando cada vez más temor en esa nación. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. La crisis de seguridad que padece Ecuador ha empeorado desde 2020. El año pasado, en 2023, según registros oficiales, batió su récord histórico de homicidios con 7.878. Solo se resolvieron en 584. Ecuador es ahora un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, controlado por las más de 20 bandas criminales que operan en ese territorio, mismas que tienen como centro de mando las cárceles y con vínculos con relevantes carteles de México y Colombia. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Las bandas criminales respondieron con más violencia ante la fuerte medida gubernamental. En diferentes ciudades del país, ciudades muy importantes como Cuenca, Guayaquil, Esmeralda, se produjeron también otras actividades, otras acciones que se podrían considerar como terroristas, porque en algunas de ellas, por ejemplo, indiscriminadamente los grupos delictivos incendiaban vehículos y impedían a las personas que sofocaran esos incendios. Se asaltaron centros comerciales, se habló de un posible atentado en el metro de Guayaquil y secuestro en la Universidad de Guayaquil. Es la voz de la investigadora, socióloga nicaragüense y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra. Resume algunos de los hechos reportados el martes en Ecuador. Una situación que advierte tiene ya graves antecedentes. El año pasado se asesinó públicamente en una actividad de una campaña electoral a uno de los candidatos más importantes que además había propuesto un plan para mejorar las condiciones de la seguridad en Ecuador. Los sicarios contratados para asesinar al candidato pues también fueron más tarde asesinados en la cárcel donde estaban apresados y han habido otros antecedentes de rebeliones en los centros penales y lo más inmediato antes de esta ola de violencia que vimos ayer fue la fuga de un reconocido líder del narcotráfico en Ecuador. Cuadra recuerda el caso del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado de dos tiros en la cabeza el 9 de agosto del año pasado, a la salida de un mítin. Villavicencio era periodista de profesión. Y en la jornada calificada como terrorismo, otra vez periodistas fueron víctimas de criminales. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! Un grupo armado se tomó las instalaciones de TC Televisión de Guayaquil. Los periodistas fueron encañonados y la banda profería amenazas contra sus rehenes en un evidente ataque a la libertad de prensa y un afán de sembrar zozobra en la ciudadanía. Así lo recapitula la periodista ecuatoriano-alemana y directora de la oficina de fondamedios en Estados Unidos, Dag Martell, sobre el suceso que ha sido noticia a nivel internacional. El objetivo por el cual estos agentes violentos se ensañan contra los periodistas es para generar zozobra, que es exactamente lo que consiguieron. Es decir, lo que buscan los grupos criminales a la hora de difundir sus acciones es que la población tenga miedo, esté atemorizada y se vaya recluyendo. Y es exactamente lo que pasó en Ecuador. Es decir, al poder ver no solo el país sino el mundo entero una acción criminal de esta naturaleza en vivo y en directo, transmitido en el horario del noticiero de TC Televisión, esto hizo que la población vaya inmediatamente a sus casas. Hubo caos en el transporte público, hubo problemas en todas las calles, empezaron a generarse saqueos y se fueron difundiendo también por redes sociales distintas acciones. Lo que se busca es generar un temor generalizado para dar la sensación que quien está al mando son los grupos criminales y no el gobierno, que el gobierno definitivamente no controla el país sino los grupos criminales. Ese día, 10 personas fueron asesinadas, varios agentes policiales secuestrados e incluso en otras ciudades hasta quemaron vehículos. La administración de Novoa ha perdido el control de seis cárceles por amotinamientos de los presos. Por esos hechos, 70 personas fueron detenidas. De esos, 13 son los que encabezaron el secuestro en el canal de Guayaquil. Además, la policía notificó la recaptura de 17 presos fugados, así como la incautación de armas, explosivos, municiones y carros. Los grupos de crimen organizado han venido creciendo en el país y han venido tomando control de una serie de territorios y de estructuras. Evidentemente, el nivel de la capacidad de poder que han adquirido es bien alta a tal punto que han llegado incluso a interpelar al gobierno, al Estado ecuatoriano y a decretar, como en efecto lo hizo ayer el presidente, una situación de conflicto armado interno considerando el nivel de violencia y la forma en que están actuando estos grupos de crimen organizado. El estado de excepción y toque de queda de dos meses se dictó tras la fuga un día antes de Adolfo Macías, alias Fito, el peligroso líder de la banda criminal Los Choneros, tildado como el delincuente más peligroso del país. La fuga se dio cuando el gobierno planeaba trasladar a Fito a una cárcel de máxima seguridad. El pánico y miedo prevalecen en Ecuador y entre los que más se exponen están los periodistas, que deben estar a pie de calle informando estos hechos. Tell, con más de 25 años de experiencia y quien fue reportera y presentadora de noticias en Ecuavisa y TC Televisión, demanda mayor protección para los hombres y mujeres de prensa. Esto es muy difícil de conseguir, puesto que evidentemente los periodistas han dejado de ser víctimas colaterales y son definitivamente un objetivo claro por parte de estos grupos delictivos. Sin embargo, es fundamental que el Estado ecuatoriano, quien es el responsable de la seguridad de todos los ecuatorianos, establezca medidas específicas para los periodistas. Tienen que activarse los mecanismos de protección para poder dar mayores garantías a los periodistas. Cuando se decretó el estado de excepción por parte del gobierno, se protegieron las instituciones públicas, pero no se pensó en proteger a los medios de comunicación, que hoy en día ya están con resguardo de la fuerza pública para que no se repita lo que sucedió con TC Televisión. Sin embargo, el gobierno tiene que impulsar medidas fundamentales para poder garantizar el trabajo de los medios de comunicación independientes y de los periodistas en su rol fundamental de reporteo en calle. Otra de las prioridades será informar con veracidad, una tarea que deberá desarrollar el gobierno junto con la prensa para evitar que los fake news siembren más o sobra y las bandas criminales cumplan con su cometido. Evidentemente, en una situación como esta hay mucha fuga de información y instituciones que pueden estar filtradas por organizaciones criminales. Y el estado es prudente respecto a qué información da, pero tiene que haber información oficial respecto a cosas que pasan para que se eviten rumores o se evite llenar ese vacío de información con desinformación o con información de los grupos interesados como son los grupos criminales. La ola de violencia en Guayaquil se ha saldado con una decena de muertos, dos agentes entre ellos. Novoa, su gabinete y las Fuerzas Armadas siguen firmes y alertan que no retrocederán ante el terrorismo. Al volver, conversamos sobre cómo el narcotráfico ha ganado terreno en Ecuador, un país que se ha convertido en epicentro de carteles. En momentos, regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com, pleca, donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com, pleca, donar. Muchas gracias. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional. Novoa, de 36 años, llegó al poder con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos, una realidad que afecta a varios países de Latinoamérica, aunque en Ecuador es donde recientemente se ha desarrollado en mayor medida incidentes violentos. Esto no es un fenómeno nuevo en América Latina, es un fenómeno que ya está preocupando a los especialistas en temas de seguridad, pero también a los gobernantes. Hay ya algunos análisis que apuntan en esa dirección y cómo la reconfiguración, la forma en que se ha evolucionado, el crimen organizado en América Latina particularmente, pues se ha convertido en una especie de contrapoder o una especie de actor que interpela, que ejerce una fuerza en contra de los propios estados. La crisis de seguridad ha calado en todos los estamentos de la sociedad. El ingreso a TC Televisión por parte de personas fuertemente armadas, encapuchadas y miembros de bandas delincuenciales demuestra el grave momento que vive el Ecuador en general en materia de seguridad. Al haberse transformado en solo un año de ser uno de los países más seguros del Ecuador a uno de los países más inseguros del mundo, con casi 40 muertes por 100 mil habitantes en el país. Esto significa que Ecuador dejó de ser la isla de paz por la cual era conocida a transformarse en uno de los países más peligrosos. Y una de las razones por las cuales pueden estos grupos criminales continuar con su actividad hoy en día es porque estos crímenes permanecieron en la impunidad. Si bien se han tomado presos a responsables materiales del asesinato, no se han aclarado los hechos respecto a los materiales intelectuales, ni tampoco la responsabilidad que han tenido el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano en particular, en la falta de garantías para el trabajo periodístico ecuatoriano. Desde 2021, los choques entre presos han dejado más de 460 muertos. En las cárceles, el narco gana cada día más terreno. Las células del narcotráfico se han colado en las instituciones estatales a través de la corrupción. El operativo Metástasis, como lo bautizó la Fiscalía, llevó a la detención de 29 personas, entre estos jueces, fiscales, policías, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.